Por la oportunidad que se me brinda en informar a la comunidad y sobre todo a nuestros hermanos agricultores. Bueno, primero quiero decirles de que nuestra comisión no solamente nos dedicamos a prestar el servicio, en este caso a la entrega del servicio de agua, sino también nos proyectamos a la comunidad, ¿no? Y en esta oportunidad hemos logrado hacer un convenio con dos empresas de transportes que van a Trujillo y viceversa, de que en caso que sean usuarios inscritos en el padrón de nuestra comisión, van a tener un descuento de uso al menos por pasaje, tanto del titular del usuario como del esposo, ¿no? El otro beneficio está en que las dos empresas están poniendo un carro a disposición durante toda la noche, a efecto de que cualquier emergencia en tema de salud, exclusivamente en tema de salud, la carrera tiene un valor solamente de 40 pesos, ¿no? ¿Cómo se van a identificar los cómodos, en este caso, las personas que son afiliadas a la Junta de Usuarios? Nosotros vamos a elaborar un carnet, un carnet que va a ser firmado, en este caso, por el presidente legal, por mi persona, y con ese carnet muestran al chofer y van a tener el beneficio que acabo de explicar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el contrato? Estamos en iniciar un contrato de prueba de tres meses con la condición de poder alargar el convenio. La vez pasada que también tuviste este convenio, ¿tuviste problemas con la...? ¿Hubo observaciones en la asamblea de usuarios? No, no fue en la asamblea, sino un usuario, bueno, un poco de repente por... ¿Pues sí o no? Es parte de la democracia, ¿no? En que no todos lo miran de buena forma o de buen sentido lo que uno hace, ¿no? Pero en aquella oportunidad no hicimos saber a la asamblea, ¿no? Considerando que era también un beneficio para la institución, pero ya hemos hecho conocer a la asamblea y la asamblea nos ha hecho el aval de que cualquier beneficio que vaya en favor de la institución y del usuario sea bienvenido, ¿no? Todo está dentro de lo formal, hemos firmado un convenio de apoyo mutuo, entonces no hay nada acá oscuro, ¿no? ¿El presupuesto hacia dónde va a ir en esta oportunidad, lo recaudado en este tema de alquiler? Importante la pregunta, todo lo que se recauda por el ingreso de estas empresas va a ser destinado únicamente y exclusivamente para la mejora del local. ¿Se va a revertir en el local mismo? Sí, porque son unos recursos propios de la institución. Ahora, Tomás, todo local de estación de servicio, en este caso, tiene un baño, ¿ustedes tienen baño? Sí, tenemos agua, tenemos desagüe, luz, tenemos un baño que nos vamos a mejorar, unidad con el apoyo de la empresa, nos vamos a mejorar. Inclusive, no solamente en la parte interior, sino en el frontis también va a haber un poco de mejora en el transcurso de estos días, ustedes van a ver las mejoras y, bueno, la intención de nosotros y de la empresa es prestar buen servicio a la comunidad y a nuestros hermanos agricultores.